Plebes, plebes, plebes y no tan plebes. Les quiero mostrar que vamos a comer tacos. Yo ya sé que dije que me voy a poner a dieta, pero eso va a ser hasta el martes y hoy es domingo. Así que les quería mostrar que fuimos a comprar tacos. Nos compramos una promoción, hay una taquería cerca de aquí de la casa. Y estos son taquitos de carne asada. Aquí son tres. Esto se los va a comer Lili. Lili se va a comer tres tacos, plebe. Y yo me voy a comer dos tacos. Aquí tengo mis taquitos. Los compramos todos porque la promoción son cinco tacos por noventa pesos. Sí están bien baratísimos, plebes. Entonces como ya nos vamos a poner a dieta. Y teníamos hambre porque no hemos comido carne. Hace como cinco días no comemos carne, ¿verdad, Lili? Tenemos ya varios días que no comemos carne. Porque estamos comiendo pues como que más verduras, vegetales, este, lentejas y... ¿Qué más comimos? ¿Por qué no hemos comido...? ¿Qué comimos, Lili? No me acuerdo que hemos estado comiendo, pero no hemos comido carne. Comimos lentejas. Y... ¿No te acuerdas? Esta pinche memoria. Ay, plebes, ya compré las ginseng. Ahorita se las voy a mostrar, plebes. Ya compré las ginseng por esta pinche memoria que me traigo. Entonces compramos los taquitos. Ya, este... Porque ya nos vamos a poner a dieta. No vamos a poder comer muchos tacos. Y nos dieron guacamole. Esta bolsita de guacamole. Nos dieron una bolsita de salsa. Y otra bolsita de salsa tatemada. Y esta cosa que no sé qué es. Ay, ya está abierta. Pensé que no estaba abierta. Está bien buena. Es un aderezo. Este es un aderezo de cilantro. Está bien rico. Está bien picoso. Me enchilé. Entonces, nada más me voy a comer dos taquitos. Ahorita... ¿Qué horas son? Las ocho de la noche. ¿Son, verdad? Ocho de la noche, plebes. Vamos a cenar también. Estos... Estos... Este pepino nos los dieron con los tacos. Y nos dieron cebollita asada y unos limoncitos. Entonces, me despido porque ya se me están enfriando mis tacos. La Lili ya se está comiendo. Oye, ya se comió un taco. A ver, aquí les enseñé el chilón. Ya se vean el chilote que nos dieron. Y nos dieron también esos rábanos, pero estos rábanos están muy secos. Yo tengo rebanitos ahí. Se me hace que voy a sacarle los que yo tengo. Voy a hacer un rebanito para terminar de comer y darme mi buen banquetazo con estos ricos taquitos. Y en un ratito más les voy a subir el video de lo que compré en el Costco para empezar con la dieta. Quédense pendientes, plebes, porque sí vamos a hacer dieta, ¿eh? Después de los tacos, entonces empezamos la dieta. Adiós. 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 Adiós.